Saltan las alarmas, Bigote lleva dos días sin visitar a María Teresa Campos. Como era de esperar, se ha liado, pues la relación está en tela de juicio desde el principio. El humorista es considerado por muchos un aprovechado, interesado únicamente en el dinero. Bigote Arrocet lleva dos días sin acudir al hospital donde María Teresa Campos está ingresada. Como se recordará, la presentadora fue trasladada a urgencias el sábado pasado, de madrugada, debido a un fuerte dolor. Allí dictaminaron que se quedara para practicarle las pruebas necesarias y así salir de dudas sobre su estado. Los médicos vieron algo que no les gustaba y quisieron asegurarse. En un principio se dijo que sería algo corto y que María Teresa recibiría el alta en breve. Sin embargo, las cosas se han ido alargando y todavía permanece ingresada. El hecho de que Terelu abandonara Sálvame para trasladarse al hospital hizo temerlo peor. Sin embargo, la colaboradora aclaró que a su madre tenían que practicarle una prueba y que su hermana había considerado que era mejor que estuviera allí. Y tras practicarle la prueba, los médicos operaron inmediatamente a la Campos. Los motivos. Así lo explicaron desde el hospital a través de comunicado, la paciente Doña María Teresa Campos Luque ha sido intervenida quirúrgicamente hoy por un cuadro de suboclusión intestinal secundario a un cuadro adherencial por cirugía ginecológica previa. La intervención por vía laparoscópica ha transcurrido sin ninguna incidencia. Se encuentra en observación médica evolucionando favorablemente. Todo fue bien y María Teresa evoluciona favorablemente. Sin embargo, ahora las alarmas han saltado porque su novio lleva dos días sin visitarla. Como era de esperar, se ha liado, pues la relación está en tela de juicio desde el principio. El humorista es considerado por muchos un aprovechado, únicamente interesado en el dinero y la fama que puede obtener junto a su chica. Sin duda, nada más lejos de la realidad la imagen que algunos pintan de bigote, muy bien posicionado económicamente. Vamos, que no necesita de nadie para sobrevivir. Los auténticos motivos por los que no ha acudido al hospital son únicamente motivados por la enfermedad. La gripe le tiene en cama con fiebre alta y se encuentra fatal. Así lo confirma a hechismógrafo una persona de su oficina de representación artística. La gripe le tiene en cama con fiebre alta y se encuentra fatal.